Vení, Mato. ¡Se cayó! Sí, ya sé. Ven ya. ¿Con Teresa encima? No, este... Y vamos por el alambre que le hice... Elineis a la... a mamá. Y la Tobiana se enganchó con el alambre de pú. Con el alambre de pú. En la cola. En la cola. ¿Y? Y se lastimó la pierna y le cortaron la cola. ¿A quién? A la Tobiana. ¿Y quién se lastimó la pierna? A la Tobiana. Ah, yo pensé que Teresa. Y Teresa se lastimó un cachitito, se sentajó. ¿En serio? Hay que llevarlo al hospital ahora. Y Pablo de suerte se salvó. ¿Por qué? Porque vos sabés la patata y pegaba. Sí, pegaba así. Yo me bajo, pegaba así la Tobiana. Le daba todo para arriba. Le daba para arriba. ¿Ah, sí? Sí, iba con las patas para arriba. Qué locura, ¿no? Y después la Tobiana se trataba de desenganchar y seguía pegando patata y se lastimó ahí recién. A ver, Matías, tráelos, Pablo. ¿Usted se lastimó con la alambre de Cuba? Sí. La Tobin. ¿La suelta la alambre? ¿Sí? ¿La suelta la alambre? Sí. Ah, Pablo. No, no, no. No, 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 no. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Epa! Mirá quién viene ahí. ¿Quién viene? ¿Sabés lo que le pasó a la Tobinata? ¿Qué? Se lastimó la pata. ¿Con qué? Con un alambre de Cuba de Mierda. Vení, contame. Mirá, se lastimó la pata también. ¿Quién? ¿Y a vos qué te pasó? Nada. Solo caí del caballo. Ah, vos estabas... ¿Y vos estabas con quién? Con... Con cabeza. ¿Y caíste de cabeza? No. Sí, no, pero... Claro, por eso. ¿Qué caíste? Yo caí de palo. ¿Cómo de palo? ¿Qué quiere decir de palo? Yo estoy de palo. Tiz. Eri. Tiz. Eri. 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 A ver, vamos por la tercera versión ahora. Eri. Eri. ¿Qué pasó, Eli? Claro, papá. Mirá cómo está el novedo. Estuvieron hacer lo que hicieron de cortar la cara. La ucita, pero... Opa. Claro. ¿Y por qué le cortaron...? La cola bien larga. Se la enredó de acá. Después de la cola. Llegaba patada. Mirá el overo cómo está. ¿Cómo está? A ver. Abajo las patas. Ah, y abajo está lastimado. Tenés razón. No, el overo acá se le lastimó la pierna. A la tobiana también un razón así. ¿Y a la tobiana más grande que el overo? Uy, pobrecito, ¿no? Vamos a ver a la tobiana. Vamos, Héctor, vamos a ver a la tobiana a ver qué le pasó. Es para los pejos. Sí, vamos a comer, Cordelia. Vení, vamos, vení. Vamos. Opa. ¿Qué hace, caballo? Mirá los bigotes que tiene. Mirá. Los bigotes. ¿Eh? Los bigotes, ¿eh? Sí. ¿Tiene bigote como papá? Sí. Sí. Ay, ya. Mirá, agarrá la nariz. No. 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 Sí, no te hace nada. Es un buen caballo. Es buenito, buenito. No. Sí. No. Es re buenito. No. No es como el otro, ¿qué? Es el malo. Claro, este es bueno. ¿Qué pasó, se enganchó la tobiana con...? Se enganchó el alambre con la cola y se enganchó después toda. No me digas. Sí, se fue a la... Empezó a pegar patada y lo tiré a Pablo. ¿Vos tal vez te caíte? No, yo no... Nos tiramos. Ah, se tiró. Me tiré con Pablo abrazada para que no le... Para que no cayera mal Pablo, porque las patadas no, no, no era nada. ¿No? ¿No va a pegar una patada que ibas a volar a la mierda? Claro. Entonces nos tiramos con Pablo y la solté, la dejé. Bueno, ahora es momento de desmontar, me parece, ¿no? No, son de las caras bebes. No, ellos pueden. Ah. Bueno. Miren a mí, a los chicos, vayan con ellos y a resolver el... No, papá, que suya suena. ¿Qué, qué? Claro. Y que canta y baila. ¿Cierto, Pilonche? Papá, pero te lo que te bajes, ya pasamos una hora. Así que, ¿te tiraste de cabeza, Pilonche, o de palito? ¿Sabés qué pasó? Ah, menos mal que no había agua, ¿no? Sí, se tiró de cabeza así a un cráter, ¿viste? Cuando cae a la tierra. Sí, se iba a hacer una laguna, mejor. La próxima vez te tirás de cabeza y se arma una laguna y nos vamos a bañar en verano. Bueno, vayan que se pierden allá las caballadas y va. No me dejes. Dejálo un ratito, ¿eh? Por favor. ¿Cómo va a hacer eso? Uy, cómo va a salir. Agarrá la rienda vos, Pablo. Ahí está, ahora baja vos, Matías. Agarrate de la crin y de la motura. Sí, pero yo la montura la tengo que llevar más adelante. Muy bien, agarré más corta la rienda. Está muy corta, muy larga esa rienda, más adelante. Ahí está. Vamos. Dale, taconealo también, si no, no arranca. Ahí va, ¿eh? Víjese, marroto. Míralo ahí, Matías. Hola, Matías. Matías. ¿Está filmando, Matías? Papi, papá. Papi, pará. Hola, nane. Nane, escucha, escucha. Vení, pa. Vení, pa. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Hola, Matías. Hola. Vamos corriendo. Vamos. ¿Qué es eso, Héctor? Me. Héctor, tomá. Tomala. Hacela así. Achí, achí. Vení, hacéle calmitos a la mes. Vení, vení, vení. Mirá la mes. Hola, Héctor, te dice. Agarrale la oreja, anda. Ah, pobre Més, se va a enojar. Ah, pobre Més, se va a enojar. Vamos. Vamos. Mirá, a ver, dame. Agarrale el patín. Dame 8, ¿es esta? Sí. Sí. ¿Qué te pasa, mamá? Viste como una cristana. No, 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 no. ¿Qué pasó? ¿A qué se? ¿Dónde lo querés poner ahí? Yo, por uno, no es fácil, por uno. Dale, no, dale. ¿A vos no te gusta que te diga la cosa que te va mal, no? Eh, pues. ¿Vos me la decís? ¡Oh! Ahí anda. Yo me meto en tu vida como vos me estés en mi vida porque sos mi vieja. Por eso me meto, mirá vos. Sí, pero Enrique sin violencia. No, pero no le gusta que le diga las cosas que te diga mal. Ya sé, pero estoy muy... No entienden nunca, ni de buen ni de mal modo. No, 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 no. Si yo tuviera que ver derecho a la misma situación de... No, 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 no. Está bocado, cabe, me vienes a tomar. Ah, no. Y si usted era ahí que como así, vos, está de la cabeza. ¡Basta! No, 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 no. No, 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 no. ¡Bate! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Bueno, sabéis la odisea que fue llegar acá. ¿Por qué? ¿Cómo andaste? Porque... ¿Por qué me hiciste en auto? Que yo no quería venir en auto, yo quería venir en tren. ¿Quiere ir en auto? Por favor, María. ¡Vamos! 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 Salí cabellón de ahí. Marchá, marchá para allá. ¡No, no, no! Martín, espero que joder si salgo. Sí, ya sé que joder. Bueno, entonces acá Sí, pero si no salen todos oscuros ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, que no quiero, que no quiero! Dejámoslo a mí ahora ¡De cerca, no! ¡De cerca, no! ¡De cerca, no! Toda la parentela acá ¡Ajá, sí! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Ay, mamá! ¡El único aquí! ¿Esto qué hace? ¿Quién nos va a buscar? Yo me voy a las nueve de la mañana ¿A dónde va? ¿Quién es? Mirá acá a la cámara ¿Qué va Pablo también acá? No, no, Pablo se queda ¿Se queda contado? ¿Cómo te vas ahí? ¿No, no, no? ¿A dónde va? 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 Ahora es el nuevo tocayo Juan Pablo Ah, sí ¿Ah, sí? ¿El hijo de Pablo están los papados? No, que se escapa ¿Ah, sí? ¿A dónde va? ¿Y lo de la mamá o lo de la mamá? ¡Y lo de la mamá! Yo tengo en la esquina de la mamá ¡Claro! ¡Dora! 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 ¿Almar! ¡Dora! ¡No! ¡Una sonda! Bueno, pero muchas... ¿Cuál es tu edad? ¿Tiene un año y dos meses? ¿Tiene un año y tres 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 meses? La trae todos los chiquitos. Firmando la que faltaba. Llegamos poco. ¡Un clavado! Trajimos los sobrinos. Son así contentos. Algún mielito vino. ¡Ahora te subo la mamadera, che! ¡Sorpresa! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!